El día de hoy amigos estaremos dando nuestros tips sobre cómo completar la misión de Únete a la Kábala que es la nueva supervisión de este mes de agosto de Marvel, Batalla de los Superhéroes. ¿Cómo están amigos? Una vez más aquí en su canal favorito H&F Gaming y el día de hoy... Estoy con un terrible, terrible dolor de garganta. Vamos a hablar acerca de cómo derrotar a estos enemigos que por cierto están difíciles, pero si tienes los personajes correctos, vaya que está muy fácil. Empecemos con el primero. Y bueno, el primero de todos ellos es Heimdall. Antes de empezar con el video quiero decir que estas peleas son irreclamables. Todo aplica para las otras dificultades. Suele ser un poco complicado para las personas que recién empiezan, pero como dije, si tienen los personajes correctos va a ser muy sencillo. Para Heimdall ustedes pueden usar cualquier personaje que tenga más o menos vida, que más o menos esté lleno, y cubrir el segundo superataque que lanzas a Heimdall. No tienen que tratar de eludirlo. No se puede eludir. Se lo llevan, ese rayo, ese slash, lo reciben. No pueden eludirlo, así que mucho cuidado. Una vez que él haga su primer superataque, como lo vieron ahí, atacan. Es muy sencillo con cualquier personaje que ustedes tengan. En este caso yo use a Wempul. Esperamos a que vote el primer superataque. Hace dos vueltas, termina con un slash, y ahí sí se pueden amagar, así que tengan mucho cuidado. Vayan con todo. Cualquier personaje pueden hacerlo. Me atrevería a decir que hasta tres de este día sería muy sencillo, si es que no se van a golpear nunca. Aunque los parrings sí, bueno, le pueden hacer muchos años con eso, pues, ¿no? Segundo, espadazo, y entran con todo. Ahí, en realidad, eso es todo. Cubren el slash, el poder dirigido que tiene el segundo superataque, y de ahí eso es todo. Hagan que el bot es su primer superataque y le dan con todo, amigos. Por ahí creo que me pega. Me pega, casi me mata. Pero... No, no es problema. Ya que tenía algo de vida y logré sobrevivir. Ese fue el golpe fuerte, que no sabía cómo era, y por eso me lo pegó, me lo atinó. Pero así es como se derrota Heimdall. Muy sencillo, muy sencillo. Veo que muchísima gente ha tenido inconvenientes o problemas, pero lo que tienen que hacer es no eludir ese golpe. No van a perder vidas, no van a gastar resurrectores. Hagan que vote su primer superataque. Grábense bien cómo funciona el primer superataque. Y el golpe fuerte y no van a tener problemas, amigos, con este enemigo Heimdall cósmico en Irreglamable. El segundo enemigo que vendría a ser más complicado, estamos hablando del último, penúltimo y trazante, penúltimo enemigo. Es este adaptoide con 32.000 de potencia que, vaya, que tiene muchos, muchos beneficios. Pueden ir con Magic, con Magic, para lanzarles el tercer superataque. Yo fracasé. Me comí ese primer inbloqueable. No se puede recibir, tiene que eludirlo. Así que, vaya, me fue mal con Magic. La otra opción es Ronan. Con Magic, carguen las tres barras. Lo veo medio complicado. Carguen tres barras y lancen superataques. Y alrededor de dos o tres superataques debería morirse. Porque él tiene muchos beneficios. Y Magic hace más daño cuando el enemigo tiene muchos beneficios activados. Ronan funciona igual. Tiene que estar duplicado. Miren que mi Ronan está en nivel, el rango 3. Cuatro estrellas, rango 3. Treinta niveles de habilidad singular. Cargas la primer barra. Y ya está acabada la pelea. En teoría yo lo quería hacer con Magic. Pero se me hizo muy complicado cargar las tres barras. Porque este tipo se vuelve imparable cuando gasta un superataque. Y es un poco complicado. Diría que la mejor opción es Ronan. Miren como el aturdimiento dura alrededor de ocho segundos. Ya que tiene diez cargas de defensa, de a escudo. El superataque cuando lanzas, eso lo hacen segundos. Serían cinco segundos extra aparte de los dos segundos y pico que tiene el superataque cargado de hacer stone. Son como ocho segundos de stone. Y ahí se vuelve el stone infinito. Así de sencillo. Carguen su barrita. No tengan miedo. Ya cuando vean que se vaya a acabar el segundo superataque. Perdón. Se vaya a acabar el stone. Lancen el superataque y lo vuelven a stunear. Yo diría que mucho mejor es hacer el primer superataque. Ni bien lo tengan para estar más seguros. Y más tranquilos. Pero en todo caso la pelea va muy sencilla con Ronan. Me atrevo a decir que se puede hasta con un Ronan de dos estrellas. Siempre y cuando no te logre alcanzar ni un golpe. Inclusive el Ronan de dos estrellas creo que duraría mucho más el aturdimiento. Ya que por lo general ahora en esta época ya muchos tienen a Ronan de dos estrellas al nivel máximo. Y hace que dure más el aturdimiento. Disculparán mi voz está fatal. Pero bueno. De esta forma lo matan muy sencillo. He visto que mucha gente sufre. Me ha contado de que no. O sea es que está terrible. Pero fácilmente con esto. Si se regenera un poco. No importa. Denle. Denle tranquilos. Que mientras esté cargado el aturdimiento. No les va a hacer nada. Son increíbles. Porque se ve temeroso ese aturdimiento de que se hace imparable cuando hace un superataque. Que tiene un bloqueado el superataque. El primer superataque es el de Iron Man. Y el segundo también es el de Iron Man. Así que wow. Creo que se vuelve hasta un bloqueado. No, no, no. Complicado. Pero usando esta técnica con Ronan. Lo van a matar de una manera muy muy sencilla. Y básicamente es así. Con la última pelea también. Contra el Red S. Culver. Mis amigos. La última pelea contra este Red S. Culver. También. Complicado. Si es que no tienes un personaje adecuado. Magic o Ronan. Se puede pasar. No digo que es imposible. Tienes que saber sus eludidas. El segundo superataque. Es medio complicado tratar de eludirlo. He visto que también con Doctor Voodoo. Transforman todas sus cargas. De daño. Perdón. Todos sus beneficios los transforman en veneno. Y funciona también. Pero más fácil es que pase aturdido toda la pelea. Inclusive a veces va a durar más el aturdimiento que con el simbionte. Y me pareció que lo maté más rápido que al simbionte. Eso quiere decir de que tiene menos vida o no sé qué mismo. Al simbionte tenía más defensa si no me equivoco. Pero bueno. Básicamente amigos. Cualquier personaje que use. Se beneficie de que el enemigo tenga hartos beneficios. Va a servir en esta pelea. Maggi con el tercer superataque. Hace hartísimo daño mientras más beneficios tenga el enemigo. Ronan. Hace básicamente el aturdimiento infinito. Mientras el enemigo tenga más cargas beneficiosas. Doctor Voodoo. Todas esas cargas beneficiosas las transforma en veneno. Son los que se vienen a la mente. Son los que he visto que la gente está usando. Y no importa que sean de 5, 4 o 3 estrellas. El Ronan de 2 estrellas puede con esto. Ojo. Eso sí. Va a ser un poquito complicado al principio. Hasta que cargues la primera barra. Pero una vez que cargues tu primera barra. Va a ser un pan comido. Este Red Skull. Y también el simbionte o adaptoide. Como lo quieran llamar. No van a tener problema. Tendrán que practicar un poco. Tal vez usar algo de resurrectores. Pero solo tienen que cargar una barra. Cargan una barra. Y ya está. Ya está pasada esta visión. Ojo. Tiene que haber un equipo para llegar hasta ellos. Cogí los caminos más difíciles. Y no me pareció difícil la misión irreclamable. He visto misiones que son más difíciles. Más desgraciadas. Por así decirlo. Pero esta está muy sencilla amigos. Estos son mis tips. Para derrotar a los tres enemigos. A los tres otros enemigos. Heimdall. 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 Y Red Skull amigos. Así que pilas. Pilas. Cualquier comentario. Cualquier otro buen personaje que ustedes tengan. En mente. Para derrotar a estos enemigos. De una manera súper fácil. Por favor pongan sus comentarios. Comparten el video. Denle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y cada vez estamos creciendo más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ya que hacen este canal. Sigan en pie. Que lo hacen posible. Muchas gracias amigos. Hasta la próxima.